Este teléfono que están viendo si es de entrada pero aquí lo más importante es el precio porque actualmente lo pueden encontrar por aproximadamente $4,500 pesos en México y en el resto del mundo equivale como a $224 dólares. Pero ¿qué es lo que obtienes por ese precio? Comencemos por el almacenamiento. Este teléfono cuenta con 128 GB pero también hay una versión de 64 y también tiene 4 GB en RAM aunque también hay una versión de 6 GB pero creo que esa solamente está disponible en algunas regiones. En cuanto a procesador cuenta con un Helios G96 de la marca Mediatek. No tenemos nada de Qualcomm, no tenemos un Snapdragon, nada por el estilo. Simplemente algo Mediatek lo cual tiene un enfoque gaming pero ahorita vamos a hablar un poco más acerca de la experiencia de gaming con este teléfono. El teléfono también cuenta con una ranura de microSD para que puedas expandir la memoria pero también lo puedes utilizar con una dual sim así que puedes tener dos líneas en este teléfono. Hasta ahí todo suena de acuerdo a lo que tienen los teléfonos de entrada ¿verdad? Pero bueno ahora sí vámonos con lo que te ofrece adicional este Narzo 50 que no todos los teléfonos en este rango te ofrecen. Empezando por la batería cuenta con 5000 miliamperios lo cual es un buen tamaño si lo llegas a encontrar en otros teléfonos en este rango pero tiene una carga rápida de 33 watts ahí es donde se empieza a despegar de la competencia. Pero la batería no es el único detalle también está la pantalla y es un panel IPS con resolución full hd pero tiene 120 hertz si una tasa de refresco de 120 hertz en un teléfono de menos de 5000 pesos ya no es algo que veamos tan común si hemos visto teléfonos con 90 hertz o incluso 60 hertz que es el estándar pero 120 hertz es algo que debes destacar en este rango de precios. En cuanto a biométricos cuenta con un lector de huella dactilar que tiene en el costado el cual les voy a ser muy honesto funciona bien pero no es el más rápido no es el más premium simplemente cumple también tiene una cámara en la parte frontal de 16 megapíxeles la cual también te sirve para desbloquear el teléfono así que también tiene desbloqueo facial pero en teléfonos de este tipo no recomiendo que utilicen eso porque no siempre es lo más seguro yo simplemente me quedaría con la huella dactilar la cual es buena. Ahora hablemos de las cámaras en la parte trasera porque si de nuevo en un teléfono de entrada en este rango de precios tenemos tres cámaras la principal es un sensor de 50 megapíxeles el cual es un poco abierto no es propiamente un ultra wide pero es de 26 milímetros lo cual te da una perspectiva bastante abierta también cuenta con un sensor macro de 2 megapíxeles al igual que un sensor de profundidad de lo mismo 2 megapíxeles ahora en cuanto a la calidad de las imágenes bueno ustedes ya las están viendo y realmente tenemos una calidad decente con buena iluminación el sensor de 50 megapíxeles toma muy buenas fotos pero cuando tienes poca iluminación ahí sí empiezas a tener un poco de ruido porque procesamiento de imagen bueno no es el mismo que vamos a encontrar en teléfonos mucho más caros por último un pequeño detalle que también me gusta bastante y que sí es muy común en los teléfonos de entrada es una entrada de 3.5 para todos aquellos que les gusten los audífonos alámbricos ya saben que a mí me encantan así que si quieren utilizar sus audífonos con este teléfono no van a tener ningún problema también es importante mencionar que todo lo que necesitas viene incluido en la caja ya que cuenta con el cargador de 33 watts un cable usb tipo c a usb tipo a para cargarlo y por último un pequeño case para que lo puedas proteger así que no necesitas comprar ningún accesorio adicional directamente salido de la caja muy bien pero como todos los teléfonos no es perfecto especialmente en este rango de precios si hay algunos detallitos que deben de conocer empezando por la tasa de refresco que si es de 120 hertz y que realmente funciona bien pero siempre y cuando la tengas fija porque si la pones en modo inteligente el procesador es un procesador de gama baja y no hace un buen trabajo regulando pues los hertz cuando necesitas cambiar una aplicación de repente si se siente un poco trabadito pero si lo dejas fijo a 120 hertz se siente bastante bien y se siente fluido lo que sí es que con estos 120 hertz vas a drenar tu batería mucho más rápido ya que normalmente sin tenerlo activado te va a durar aproximadamente un día y medio o más así que buena duración de batería con los 120 hertz te va a durar más o menos un día completo si es que lo usas bastante el segundo detalle en este teléfono son las bocinas ya que realmente se sienten como bocinas de entrada no hay ninguna sorpresa ahí así que si esperan una calidad de sonido pues más premium le van a tener que conectar unos audífonos o tal vez una bocina bluetooth tenemos muchas en el canal que pueden checar por si les interesa alguna por último la grabación de vídeo en este equipo no puede grabar en 4k de nuevo creo que por el precio es razonable pero para todos aquellos que estaban buscando una alternativa para generar contenido en una resolución más alta bueno este equipo no ofrece eso y tampoco es compatible con la red 5g muy bien entonces el narzo 50 lo recomiendo realmente es un teléfono de entrada pero por el precio que tiene te ofrece muy buenas cosas ya que tienes una pantalla de 120 hertz la cual te da una muy buena experiencia especialmente a la hora de jugar no tuve ningún problema con el procesador todo se sentía fluido no vas a obtener los cuadros más altos en los juegos más demandantes pero te va a cumplir y definitivamente vas a poder jugar prácticamente todo lo que esté en plataformas móviles también tienes una carga rápida muy buena de 33 watts así que si se te llega a acabar esta batería que de por sí es bastante grande la vas a poder cargar muy rápido y va a estar listo para que te lo lleves a cualquier lado las cámaras te cumplen muy bien por el precio y la experiencia multimedia a la hora de ver vídeos también es muy buena así que por eso cuando empezamos el vídeo les dije que lo más importante en el precio porque todo lo que te ofrece en este rango de precios es difícil de encontrar así que por esa razón el día de hoy se lleva el 6 recomendación por parte de mexico por cierto este equipo es desarrollado por realme y realme ha estado haciendo mucho esto ofrecerte más por menos dinero en todas las gamas y en todos los rangos de precios si les interesa comprar uno les voy a poner un link abajo en la descripción donde lo van a poder encontrar muy bien así que ese es el narzo 50 espero que ver les haya gustado y que también les haya servido si son nuevos por aquí se pueden suscribir en la parte por acá y también denle al canal vídeo que no sea muchísimo abajo en la descripción van a encontrar a todas mis redes sociales como instagram facebook y tick tock donde les pongo contenido adicional y también les pongo vistas previas de todo lo que va a salir aquí en el canal antes de que se estrene así que si no se quieren perder nada síganme por ahí yo soy jorge estos mister mxtec su canal de tecnología nos vemos en el próximo vídeo y